El pasado 2 de junio se publicó un video en TikTok donde se ve a Rosé filmando un nuevo contenido, pero sorprendió por la nueva apariencia porque lucía extremadamente delgada, precisamente en sus piernas, al punto de generar preocupación y olas de comentarios sobre su salud. Asimismo, hace meses atrás también se volvió viral sus piernas porque lucían musculosos y otras partes de su cuerpo se le veía musculosa y atlética. Pero no es la primera vez que ella sorprende al público con un radical cambio de peso, ya que se le ha visto en muchas ocasiones muy delgada. Hasta en foros coreanos idealizan la esbelta figura de Rosé por tener brazos y piernas largas y delgadas. ¿Pero por qué Rosé es cada vez más delgada? Pues muchos piensan que ella es delgada o la hacen hacer dietas extremas, otra vez por las presentaciones, presentaciones con el grupo, le llevan al punto en el que ella pueda sufrir de estrés, distintas opiniones. Sin embargo, el fandom asegura que ella siempre ha sido delgada desde su debut, aunque otros replican que nunca la habían visto tan delgada. Muchas veces ha preocupado, en algunas fotos se le puede ver las costillas de Rosé que son prominentes, haciendo que su ya delgada figura parezca aún más esbelta de lo habitual. Muchos comentan que se veía mal y pues parece que podría colapsar en cualquier momento, sin embargo en otras fotos, en otro ángulo, no se le ve tan delgada. Pero Rosé practica mucha actividad física para tener una silueta hermosa, le gusta el boxeo y hacer pilates. E incluso ella misma dijo que trata de aumentar de peso, ya que los cuerpos de todos son muy diferentes. Y también trata de alimentarse sano y seguir una dieta adecuada. Así que no está bien también criticar por lo delgada que es. Los fans aún están preocupados por la salud de ella y ella hasta ahora no ha hecho ningún comentario en torno a su salud.